C-Song Music Yeah, speak, naroc, negro sin la zona De Ken City, 2019, otra vez negro C-Song Music Sueño andar en un cadila con unas llantas doradas Polarizado oscuro pa' que no se vea nada Haciendo nubes de humo y cogollas por toneladas Vivir la vida al 100 con las glorias aseguradas Falta más, esto apenas es el inicio No freno el run, toda la ganza ven que sigo Pa' que aflojar, una vez que se ve el camino Me va a mandar, no se bien cual es mi destino Quiero encontrarlo y poder quedármelo Ya no son tiempos para robármelo si quieres dármelo No hay nada a cambio, solo tengo un poco de esa shit girando Sobre mis perros en el barrio, fumeteando un buen petardo Siga de largo, la cana ya no frena en estos pagos Vimos derroches en segundos, muy alterados Y aunque sabemos a que nada a pasar No, pa' vos sí, rata no Yo soy así, fíjate en vos La street a mi me confirmó Que iba a subir si era yo El que iba a dar más de poder Sin tener miedo a enloquecer Baby, pa' mi esto es un placer Que siempre debo complacer Seis de la mañana Ando rolling pa' quemarlo con las panas Vueltas por el panorama Le llevo mamá, perdón por esta mala fama Y por cajer a casas empapado de las bramas No me preocupo si las pussies me arman drama No oculto nada Y ya con eso a yo les basta My sony's nafta, no es apto pa' lo comercial Aunque no estés a la venta, mil letras quieren comprar Sin haber vivido nada de lo que debo cantar Pa' poder estar tranquilo sin párrafos que ocultar Por eso a mi la verdad es que todo me da igual Si me mata no me atrapa, no me debo escapar Sé muy bien de qué se trata su trampa para cazar A este depredador suelto que asusta a cualquier rival Así que venga de frente si se cree buen oponente Yo les manejo la mente y su cara de recipiente Puedo usarla con mi gente pa' escabear algo potente Son mi diente los que entienden de hacer crujir tus sirvientes Pocopanas y parientes pero siempre los de siempre Sabemos estar presentes en momentos deficientes Donde todos los suficientes esfuman el subconsciente Y ahora que el tramo es caliente quieren algo diferente Y ahora, pa' vos sí, rata no Yo soy así, fíjate en vos La street a mi me confirmó Que iba a subir si era yo El que va a dar más de poder Sin tener miedo a enloquecer Baby, pa' mi esto es un placer Que siempre debo complacer Pa' vos sí, rata no Soy así, fíjate en vos چanada en vos Cámate en vos Si, no Si, mi societe en vos Y eso es un placer Pi que recuerda en vos Pocop Tik